Conté a la iglesia en una ocasión, uno de mis experiencias de mayor bendición, mi primer viaje a Israel Por cosas de la vida Dios no me mandó en un tour protestante en el último día que estábamos allá Que fue el único tour que hicimos, me mandó en un tour católico, eran todos católicos y cuando estábamos en el grupo La primera cosa que me dijeron del mismo tour cuando supieron que era pastor, ah ustedes son de los que no creen en la Virgen Y la verdad es que así nos conocen en el mundo católico, los evangélicos no creen en la Virgen Ahora el punto es que tenemos que explicarles y yo les dije no, 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 espere, espere, si creemos, muchos de nosotros creen en la Virgen Yo creo en la Virgen, yo creo que la Virgen fue la mujer más pura y santa que hubo en la tierra Por eso Dios la escogió para ser la madre de Jesús, el problema es que ustedes la llaman la madre de Dios Y Dios no tiene mamá y esa es una bendición porque si tuviera mamá entonces él no sería Dios, sería el hijo de la diosa Entonces abrieron sus ojos y como que oye, como que si cuadra el asunto y por otro lado María obviamente ella si se casó con José y fue la esposa de José, no pero María siempre virgen, no fue virgen nada Ella se casó, la Biblia dice y José no la conoció hasta que dio a luz Ese conocer que aparece allí es una palabra griega, la palabra ginosco que se usa específicamente para conocer Íntimamente, profundamente en dos tenores, puede ser en amistad, conozco bien a mi amigo Pero mayormente se usa para el que se casó y la conoció y quedó embarazada Porque bíblicamente está hablando de intimidad sexual en el caso del hombre y la mujer Y se casó y Eva y Adán conoció a Eva y aquí que Eva le nació un cabezoncito Y luego vino el otro y el otro y el otro, la Biblia lo enseña de esa manera Así que yo les expliqué al final cuál fue el resultado de la historia Once católicos en el grupo, dos protestantes que no andaban protestando ese día Y al final terminamos bautizando a todos los católicos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque no atacamos su fe, porque no golpeamos su fe, no los atacamos, no los golpeamos Entonces ese no es el Evangelio que nos fue mandado a predicar Mi trabajo no es atacar una denominación, mi trabajo es expander el Reino de Dios Es predicar el Evangelio de Jesús, es que la gente lo conozca a Él Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos Si no en el nombre de Cristo Jesús, entonces vamos a hablar de Jesús Vamos a presentar al Cordero